Muchas expectativas, también arrancó, estuve justamente mirando en el día de ayer lo que se denomina posadas navidad, muchos eventos alrededor del comercio, así que con muy buenas expectativas, esperando a que también el comerciante reconozca a los trabajadores quizás en esos días en donde se trabaja de más, trabajan hora extra, bueno el pedido del sindicato es que a la hora de hacerlo que le paguen a la hora extra a los trabajadores y también los días feriados, bueno ayer justamente ayer fueron feriados nacionales, lo que estamos solicitando es que aquellos que trabajaron le paguen la jornada como corresponde, que es jornada al 100%. Bueno y hablando de los bonos de esta época, bonos navideños, por ejemplo ya muchos pagaron, están pagando. Están pagando, están pagando, ya tenemos confirmaciones de supermercados grandes acá de posadas, una cadena también que tiene 7 sucursales, también casa de venta electrónica, electrodomésticos, ya han confirmado, nosotros estamos todavía haciendo los pedidos correspondientes para que el empleado de comercio y antes de la fiesta de fin de año cobren un bono navideño para poder sobrellevar la fiesta. ¿Qué monto es este bono? Nosotros le pusimos un monto estimativo de 5.000, hay supermercados grandes que confirmaron 13.000 pesos, la idea es que reciban una ayuda, un aliciente para poder sobrellevar la fiesta de fin de año, y este año que está complicado en temas de inflación, bueno, subieron mucho los precios y el asalariado, el empleado de comercio, bueno también en general también los trabajadores, creo que perdieron mucho poder adquisitivo, y la idea es que puedan tener una ayuda para poder sobrellevar la fiesta de fin de año. ¿Y con el aguinaldo, cómo viene? El aguinaldo se paga a fin de diciembre, a fin de diciembre, así que bueno, vamos a ver hasta el momento, ni un inconveniente, al menos nos tuvimos ni una consulta de que no van a pagar, ni nada de eso, así que aparentemente se va a pagar el aguinaldo como corresponde.